Lucy, muchas gracias por las palabras que dijo hacia mí, me ha hecho poner colorado tantos halagos. Bueno, hay que reconocer, cada uno cosecha lo que siembra. Bueno, un placer charlar con usted, yo lo he visto varias veces en algunos canales nacionales y la verdad que siempre ha sido muy ameno escucharlo, así que ahora charlar con usted mucho más. Quiero que nos cuente, doctor, bueno, cómo están viviendo este rebrote, si realmente fue anticipado o lo esperaban en esta etapa, en este fin de diciembre, principios de enero. Mira, no sé qué decían los demás, yo no lo tenía programado, si tú me llamabas hace un mes atrás, te diría que estábamos apagando la epidemia, que teníamos que tener un periodo del verano relativamente tranquilo que iba a volver presumiblemente en marzo y lamentablemente, si tuviese que yo analizar lo mismo que yo pensaba hace un mes atrás, un mes y medio atrás, estaba equivocado. Pero en el medio hubieron varias cosas muy problemáticas que es, empezó a aparecer manifestaciones muy concretas, muy activas de incumplimiento por parte de la población de las medidas de resguardo común, donde coexistieron en simultaneidad muchísimas manifestaciones sociales, manifestaciones políticas, piquetes, ferias populares, digamos que no tenían buen control, la imagen de que la vacuna ya venía y que teníamos mucha cantidad, no sé, poder vacunar, un combo todo junto que no te podría decir exactamente cuál es, porque fue todo junto simultáneamente varias cosas a la vez, que provocó este rebrote, sobre todo empezó acá en Capital Federal a una velocidad que a mí me preocupa, un ascenso tipo europeo, así muy violento, muy violento, que bueno, ya se extendió al resto y a partir de determinado número empieza a circular por las distintas rutas al país, el virus se traslada por la ruta 9, la ruta 8, la ruta 2, la ruta 3 y ustedes están en un lugar muy complicado que es la ruta 22. Exacto. Donde el eje Río Negro-Neuquén es un eje en conjunto, para mí hay que verlo como una unidad integrada y no provincias separadas desde el punto de vista sanitario, te quiero decir, ¿no? Sí, absolutamente. Es un eje, es un eje que pasa por la ruta 22 y por otro lado el río, el Río Negro, yo soy los que creen que el agua contagia en sí mismo, contagia por permisión moral fiscal, o sea, es otro elemento complicado tener en cuenta. Así que te digo, me llamabas un mes y medio atrás y estaba relativamente ilusionado y hoy estoy preocupado por la dinámica de este virus que temo que haga entorpecer mucho las vacaciones tan merecidas de nuestra gente, ¿no? Doctora, acaba de decir algo que puede llegar a preocuparnos en la zona, es el contagio a través del agua, porque tengamos en cuenta que este año mucha gente no se va de vacaciones. Nosotros tenemos ríos espléndidos aquí en la región y de hecho hemos tenido hasta 40 grados hace algunos días atrás y 40, 50, 60 mil personas en la costa del Limay. Por supuesto, sin respetar el distanciamiento, olvídese del barbijo, ni afuera del agua ni adentro. ¿Puede ser entonces que el hecho de estar compartiendo estos espejos de agua aumente la posibilidad de contagio? No sé el río Limay, pero yo al río Negro le tengo temor porque está la ruta de por medio y muchísimas ciudades donde finalmente se terminan drenando cosas el río. De hecho, en muchos lugares para ver cómo está una epidemia se buscan las aguas cloacales. Eso ya se dio cuenta que, por ejemplo, en diciembre ya estaba el virus en Barcelona, a través que pudieron hacer un análisis de PCR de un registro de aguas cloacales. Por lo tanto, de hecho, lugares de China monitorean, digamos, un brote de acuerdo a las aguas cloacales. Porque el virus se elimina por materias fecales, más del 50, 60% de la población. Entonces, si yo tengo un barrio que de repente aumenta, voy a empezar a tener casos. Es una manera de hacer el monitoreo. Pero además de eso, está el hecho de la aglomeración de la gente. Son las imágenes que ustedes habrán visto acá de la Capital Federal, de un montón de... con las compras navideñas. Todo eso de muchísima gente en un espacio reducido, aunque sea al aire libre, termina siendo contagiador. Por supuesto, muchísimo menos que si estuviése en un lugar encerrado. Pero también hay que darse cuenta el volumen de gente. Yo hago una manifestación y tengo 500.000 personas, 200.000 personas. Entonces, aunque el aire libre me protege, el número de gente puede ser mucho menos que si tuviese un lugar encerrado, que se contagia, puede ser muy complicado. Y eso me parece que favoreció mucho este rebrote temprano. Esperemos que hagamos que cada gobernador, que hagamos unas medidas en algún medio restrictivas. Yo estoy a favor de hacer medidas disuasoras, ¿no? Que de repente con el ejército, la policía, con empleados municipales o estatales, se pueda ir yendo, no sé, bar por bar, restaurante por restaurante, playa por playa, ir hablando con la gente, tratando de hacer entender de cómo se tiene que cuidar. Dejarlo librado a la propia evolución, porque me parece que así podemos tener un brote en pirámide. Claro. Ahora, parece mentira que después de nueve, diez meses, no sé, ya perdí la cuenta, tengamos que seguir hablando de esto, ¿no? De ir a explicarle a la gente cómo cuidarse, cuando además las medidas son muy simples. Es un higiene, protocolo y distancia. No es nada del otro mundo lo que nos piden y, sin embargo, parece que no se entiende. Bueno, pero acá hay otro punto que probablemente no estamos analizando bien, que es la conducta humana, digamos. Eso yo lo dije varias veces y lo sigo insistiendo. Nosotros a veces se discute el término de un punto de vista intelectual y no estamos resolviendo el tema de las pulsiones que uno tiene como animal gregario que somos. Entonces, al animal gregario la manada lo protege, la manada te protege. Acá, con el coronavirus, la manada te enferma. Entonces, esa conducta que todos tenemos de querer juntarnos con el otro, abrazarlo y besarlo, no es una conducta aprendida, es una conducta genética, que uno le da un marco cultural. Le da un marco cultural, es una conducta que a uno le nace, le nace, te lo pide tu propio cuerpo, que si vos te encontrás con un hijo, lo tenés que abrazar y besar, no, te resultaría muy difícil reprimir eso. Por eso es que es tan difícil este virus, porque ataca un comportamiento humano, va con el verbo compartir. Ahí, cuando yo comparto algo, además, que estoy yo, está Luis en el medio, ahí como un comensal más. Y en las playas, en época de vacaciones, aparece sobre todo la juventud, digamos, todo lo que es la atracción sexual, todo eso que te genera, también es una pulsión muy difícil de poder controlar. No es fácil. No, ya lo creo. Entonces, son esas playas, claro, todos llenos de jóvenes, llenos de hormonas, no es fácil contener la situación. La verdad que no. ¿Me tratas de entender? ¿Estas restricciones? Porque se habla de prohibir tal cosa, restringir la circulación, y ya distintos sectores saltan. Sí, lógico. Porque además hay problemas. En eso estoy de acuerdo, la misma está muy mal, pero entonces la gente hay que hacerle entender, digamos. No queremos cerrar ningún lugar, no queremos cerrar el tránsito, no queremos cerrar esto, pero hacer bien las cosas. Claro. Te queda otra. Hay que hacer una negociación. No se puede ganar todas, porque al no ceder, termino perdiendo mucho más. Si de repente tengo un brote muy grande, en algún momento dado, se va a tener que hacer una especie de cuarentena, volver a fase 1, fase 2, y ahí tenemos mucha gente que queda muy lastimada, la economía se nos viene más abajo, se maneja menos equilibrio, la gente se siente desde el punto de vista psicológico mucho peor, desde el punto de vista político mucho peor. Entonces, para no llegar a medidas relativamente duras, lo que uno, le tenemos que tratar, es entender a la población que tiene que ceder un poco a alguno de sus deseos. Tiene que ceder transitoriamente hasta que nos vacunemos una buena cantidad de gente y podamos tener, digamos, cerca de mitad de año, una mucha, mucho más tranquilidad. Vamos a seguir teniendo casos de coronavirus, pero no vamos a tener la gravedad que está ocurriendo en este momento, porque los grandecitos y los que tenemos enfermedades ya estaríamos vacunados, con lo cual el riesgo de terminar en terapia intensiva de fallecer es mucho menor. Pero eso requiere por lo menos varios meses, sobre todo superar esta etapa que va a venir la etapa de mucha vacunación, el próximo mes, el otro, tres, cuatro meses de intenso trabajo de la campaña de vacunación, que sería bueno hacerlo en un marco de una cantidad de contagios relativamente controlados y no con una cantidad de contagios descontrolados. Esa parte nos toca a nosotros, nos toca a nosotros como actores cuidarnos en el contagio, y al Estado Nacional le toca vacunarnos. Claro. Para mí la ecuación es sumamente fácil. Ahora, como todas las cosas fáciles son difíciles de llevar a cabo, es algo paradoxo. ¿Usted confía en todas las vacunas que están en danza en este momento? La que llegó y las que van a llegar. Yo confío en la mayoría, la mayoría son todas buenas, todas tienen más del 80%, 90% de efectividad, confío. Podremos ver cuál es la mejor vacuna recién en dos años, pero yo no voy a esperar dos años a vacunarme. Claro. No sé si me entendés, ¿no? Totalmente. Las personas de mi edad, las personas de mi edad, varón en la Argentina, uno de cada día que se infecta muere, muere, ¿está bien? Datos argentinos te digo, no te estoy diciendo datos de otra parte de mí, ¿no? Entonces, yo no puedo esperar, porque cada día que pasa, para todos nosotros, estamos más cerca del día que nos vamos a infectar. Claro. Entonces, cuando antes nos vacunemos mejor, porque librado la propia evolución, este virus no da la sensación de que tenga ganas de irse. Estamos viviendo esta semana, y va a ser algo menor que la semana que viene, la peor semana de la epidemia a nivel mundial. Sí. O sea, claramente es un enemigo de un poder de fuego giganteco. Sí. Y más, lo que está pasando en Londres, mil muertos hubo en el Reino Unido el día de ayer o hoy, una cosa que realmente uno dice, pero Dios mío, es un castigo divino, no lo podemos creer. Realmente es peluznante. Entonces, si no nos vacunamos, el 70% de la población se va a enfermar. Tardaremos dos, tres, cuatro años. Por lo tanto, cada día que pasa, yo estoy un día más cerca de que me infecte. Entonces, cada día quiero que me vacune lo más rápido posible. Claro, totalmente. Con la vacuna que sea, si queda claro. Claro. Habrá, saldrá una en seis meses mejor, bueno, me vacunaré con eso. Una de cada una. Mientras tanto, un marco de seguridad quiero tener. Claro. Doctor, aquí nos comentaban algunos infectólogos, epidemiólogos, que por cada positivo que registramos en las estadísticas, podemos multiplicar por cuatro, por cinco, hasta por diez contagios. Esto significa que estaríamos cerca de los 15 millones de argentinos, más o menos, que ya hemos tenido el COVID. Sí, pero me parece mucho eso. Porque los dos núcleos que tuvieron mayor cantidad de contagios, que fue el AMBA, Capital Federal, y el Conurbano, básicamente, cuando se hicieron dos estudios, dos trabajos muy serios de prevalencia, la relación es uno a tres. Por lo tanto, yo creo que el resto de la población argentina no debe estar más allá del 10%, en todo caso, contagiada. No mucho más del 10% en este momento. Más allá de los testeos, que debe ser una relación uno a cinco, no uno a diez como fue la primera ola europea. Bien. Entonces, como estamos en un bajo porcentaje de gente infectada, menos del 10%, el virus tiene mucho territorio para conquistar. Tiene mucho para seguir infectando. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, ideal. Lo que están haciendo los países asiáticos, que van a terminar la epidemia a lo largo del 2021 con relativamente pocos muertos. Y nosotros en América, en Europa, en el mundo occidental, por ver las cosas de otra manera, vamos a terminar también con la epidemia en el 2021, pero con un costo, el número de muerte, un costo social y un costo económico muy grande. Sí, es lo que venimos detectando. Sobre todo, bueno, el costo socioeconómico ya ha sido tremenda en esta primera etapa. Ojalá que no se prolongue demasiado esta nueva en el 2021, que no pasemos del primer semestre, ¿no? Tenemos la expectativa, por lo menos, de tener medio año un poco más normal y con menos riesgos, ¿no? Doctor, bueno, para ir concluyendo, me encantaría seguir charlando, pero es un noticiero de una hora y media y tenemos no mucho tiempo. Pero, para redondear, usted dice entonces que habla de disuadir, no de restringir ese asiento. Sí, bueno, sería lo mismo, ir tratando de hacer el terreno, avisándole a la gente que no se tiene que contagiar, medidas educativas en terreno. Me parece que hay que hacerlo en terreno. Ya hablando acá, no alcanza. Hay que hacerlo en terreno. Bien. Bien. Sí, a lo mejor hacer una especie de prevención nocturna me parece lógico, digamos. Bien. Hacer una prevención nocturna me parece lógico. Es lo que le han sugerido al presidente. Doctor Cámara, la verdad que ha sido un gusto inmenso charlar con usted. Ojalá no sea la última vez y que la próxima no sea por el COVID, sino por algún otro tema que no nos preocupe tanto. Saludos a todos los amigos que tengo ahí, al doctor Kremer, al doctor Echeverry, al doctor Alves, al doctor Navarro y múltiples amigos que tengo ahí en este. Muchos saludos. Bueno.